Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, 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 a mí Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, ese botecito, ese botecito, este botecito A los amigos de Discovery Producciones La Rosa Solinka Ese botecito que Dios te dio No es para que el cielo toman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que el cielo toman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito De corazón de melón Así, así, así Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Oye, venena ese botecito Oye, venena ese botecito Ese botecito, ese botecito Y ese botecito, mano Oye, venena ese botecito, mano Oye, venena ese botecito, mano ¡Vamos! ¡Gosala! ¡Gabio de Cholabá, TN2! Ese botecito, mano Oye, venena ese botecito Oye, venena ese botecito ¡Vuelve allá! ¡Ajá! ¡Y ese botecito, mano Oye, venena ese botecito Oye, venena ese botecito Y ese botecito más Y ese botecito más Y ese botecito más Y ese botecito más Y en el sabor Internacionales, no lejos Ahí nomás compadre, ahí nomás compadrito Bueno, fuerte los aplausos ahí para los amigos del convite Estrellas del Carmen, saludos ahí para que se la pasen muy bien A mis amigos de Shalaman TV 2 Están emitiendo en vivo también, ahí sigue bienvenidos Que se la pasen de lo mejor Vamos a continuar con algo más de la música Bueno, también a los amigos de La Grande de Sololam Que acá nos estamos dando muy bien Y también a los amigos de Disco Berry Saludos Saludos a nuestro amigo Luisito Morales En sintonía, vamos Internacionales, no lejos Yo soy soltero y con dinero Lo subiste, te van a darme vuelo Yo soy soltero, con carro nuevo Y con guía, te van a lo que quieras Yo soy soltero, solterito soy Yo me quiero sin problema, soy Solterito y sin compromiso Y échale Curimo Yo soy soltero, muy mujeriego Tengo mi pega y no soy nada veo Yo soy soltero, con carro nuevo Y con guía, te van a lo que quieras Yo soy soltero, solterito soy Yo no me quiero sin problema, voy Yo soy soltero, muy pachanguero Siempre ando alegre y aventurero Yo soy soltero, con cuero nuevo Hago y deshago en cualquier terreno Yo soy soltero, solterito soy Yo me quiero sin problema, voy Muévete, muévete 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 Saludos a la primera pareja Segunda y hasta la última pareja Para la pareja número siete ¿Dónde está la pareja siete? Pareja ocho Pareja nueve Internacionales Tomejos Lleguen a otro norte y rollo para mis amigos del comité Quiero ver esas manos arriba de los que no están cansados Arriba la mano de los que no están cansados Los que quieren seguir bailando todo el día y toda la noche Eso, bienvenidos, bienvenidas Un poco más Internacionales Conejos El peredero Música Ay, como me duele ¿Cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar? ¿Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a apretar? Que te saquen para atrás, que te pierden abrazar, que te saquen a bailar, que te pierden a brincar ¿Cómo me duele, cómo 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 me duele que te empiecen a apretar? Esa moza la goza, la disfrutará Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a apretar Que te saquen para atrás, que te pierdes enlazar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te piensen a apretar Él me lo dijo y el culpable es tú San Antonio Super Estéreo, H.R. Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a brincar En zaquen euros originales, por lejos, la rica mañana de Yolabal TV2, compartiendo, disfrutando, es amigo de la grande de Sololá, Internacionales Conejos. La cámara en China, la cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. La cámara en China, la cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. Que si no compro cama, por lo menos compro yo, que me olvide de todo, de todo su amor, que le díte a los niños, que le baje el humor, que escuché nos decimos, que le dije que no. La cámara en China, la cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. La cámara en China, la cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. La cámara en China, la cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. La cámara en China, la cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. La cámara en China, la cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. La cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. La cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. La cámara en China, la cámara en China, la cámara en China y es por eso que no se anima. ¡Gracias! 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 Por supuesto, esperando que se la pase muy bien Bueno, también transmiten El poder de la música latina Saludos a todos ellos Que nos están escuchando también Bueno, ya vamos a conversar con Norte y Rollo, que por ahí nos habían solicitado Pero antes viene el número uno Con éxito de los coreos en Marimbas Orquestas Ahí para todos ustedes Que se la pasen bien Internacionales Coreos Que vez en día Yo hay que pegarle a la mujer Para que se engan Quién es el hombre Las hembras quieren Adueñarse del poder Y que no manden No tiene nombre La hembra anda Muy pegado al pantalón Al maridito Sobre mi hembrito Por eso a diario hay que atinarle un desconto Hasta que digan El tiempo pasa Y no te puedo olvidar El recuerdo de mi amor El recuerdo y pensamiento Gostar de mi amor Y aunque trata de olvidarte Nadia te extraño Las noches de mi amor Las noches sin beber Agrandan mis ojos A veces estaba a punto De irte a buscar Dime que necesitan Dime que cosas que no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Que vuelvas chiquitita, chiquitita Aviones a Luis y a Milán, rey de fríos Allá viva Capito, cortés Ya está cerrada con tres candados Y remarchada a la puerta negra Porque tus padres están celosas Y te quiero que yo te quiera Han de pensar que estando en celada Vas a dejar pronto de quererme Pero ni a puerta ni se encantamos Para poder a mí detenerme Y te razonas con ecos Otra vez La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Tus ojos eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprende Que yo y tú es sin vida La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves Me vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas a llorar Buenas tardes mi amor Buenas tardes mi amor Buenas tardes mi amor Buenas tardes mi amor Mañana no vuelves Repitas porque ya lo sé Y porque yo y me Tan tarde, tan de más Temprano la cosa es Llegar Dale más tarde Que nunca hay ángate Si al cielo cargas Llegar Y porque yo le Putita pues como es Esperabas que llegara yo No quise espantar Del sueño y vuelo Primero que se vio Tu reo Y esa es la historia De muchos chapines Que van al norte Que de igreja como he visto Como al vero Salazar Celulares de cámaras De agua Voy a ver las tantas señores De la vida y los amores Que aún no existan Ojo Y en la mañana de mayo Se volvió a subir el caballo Y su pueblo dijo Su caballo era repinto En nombre de él Era ¡Ah, cinto! Desde la Ojo Y cuida de la bronca Porque el sueño de una güera Que el cenar Moro Cruzaba Cruzaba vallos Cruzaba valles y montañas Cosa gris Gris y comaña Siempre con Y rojo Y ayer Con ya las tripas A la dedo Tamorito Hacendigo Era un gran macho Mexicano Era un gran macho Sí, señor Cosa se le cayó La mano Puede que sí, que no Que sí, que no Era ver este lado ¡Ah, cinto! ¡Ah, cinto! ¡Ah, cinto! San Nielo de San Isidro Transcendente De Tijuana Doña La tía tan cercana ¡Oh! La plena ¿De qué? De hierba mala Era Emilio Varela Y Camelia La te gana Hay Pasaron por ese decreto Los Paneles Migración Enquillos Documentos Les dijo ¿Qué le dijo? De dónde entró Ella era de De Pan María, sí, señor, de la Florida. Un hembro de corazón. Una gavio vareta gris con placas de California. La traía bien arreglada. ¿Quién es? Pedro Márquez y su novia. Muchas domonares y edad. Para cambiar a otra hora. Traía llantas de carrera. Con sus rines bien amados. Otor grande y arreglado. Pedro se sentía seguro. No entienden el andecaminos. Y me alcancé. No juro. Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente. Nos quisimos de otra luz. Y en esta restauración, con las verdes arboledas. Me robaste. ¡Vamos! ¡Vamos, Choviete! Luego vino el tiempo de agua. Y a ti supe donde andaba. Y todito se acabó. El puente roto me llamo yo. A su cariño, que es cerrado. Así de gracia mi corazón. Hecho pedazos por tu traición. Internacionales colejos. La misma fuerza que descuvería. Revoluciones. ¡Fuerte los aplausos para los amigos del Comité! ¡Van a otro breve descanso! ¡Fuerte, fuerte los aplausos ahí para los amigos del Comité! Bueno van a un descanso Entonces igual que los conejos Regresamos A las 2 de la tarde Vamos al delicioso almuerzo Aprovecho a los amigos de Discovery También a todos los amigos de TV La Poderosa Amigos de Xalavaje Radio Y TV También a los amigos de La Grande de Sololá Y a los amigos De San Antonio Super Estéreo HD Saludos para Héctor Manuel Tojín Castro Está en sintonía Allá en Cantón, San Luis, Sibila A nuestros grandes amigos de Huehuetenango También saludos a Amigos como Edwincito Morales También Angelita Mantanico Nuestro amigo Eduard Torres Yoli Mantanico también Escuchando a todo volumen Vamos a dejarlos entonces en compañía de nuestro amigo El consentido heredero Adelante Gracias Muchas gracias amigo Muy gracias por la herencia Ahí la voy a recoger más tarde Gracias también Un saludo cordial para nuestros amigos Compartiendo a través de los diferentes medios Queremos agradecer a las personalidades importantes Que gracias a ellos Ahí estamos compartiendo a través de La Grande de Sololá Si nos ven en vivo el saludo cordial A nuestros amigos Quienes estaban esperando desde hace mucho tiempo Esta transmisión Y precisamente hoy la tenemos Disfrutenla, compártenla Queremos agradecer El Conejo Mayor Y también para el 30 y 31 de octubre Estaremos de regreso en la Feria de Paco Rala De igual manera Gracias al Conejo Mayor Y estaremos aquí compartiendo la música de Bradley Y la riquitosa eco del paisaje Y nosotros pues con mucha alegría Compartimos con todas las personalidades El público Todos los amigos que ahí Están siempre en sintonía de La Grande Están con nosotros ahí pues Ahí en la espera De que nosotros pues Iniciamos nuestra transmisión Para poder compartir Ahí el agradecimiento cordial Para todos nuestros amigos Les deseamos un buen provecho Para todos nuestros amigos Ya viene ahí señora Anastasia Con lo último Para poder ir a degustar De los sanados alimentos Venga señora Anastasia Muchísimas gracias Antes de irnos a una pausa Queremos compartir con ustedes Quienes nos acompañan La pausa es de dos horas Regresamos a eso de las dos de la tarde Gracias a la Asociación de Comerciantes Marienses Ellos nos invitan Para que todos nos concentremos En este precioso lugar Como es Pamaría Santa Lucia La Reforma ¡Gracias! Bueno, así que un saludo cordial para nuestros amigos que están en la historia a través de la Grande Xololá. Gracias a el Conejo Mayor, Baltasar y Món, por estar con nosotros, apoyándonos, de compartir esta actividad muy especial. Gracias por invitarnos nosotros. Acá estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, también amigos que se reportan a través de la Grande Xololá. Y están compartiendo con nosotros. Muchas gracias a todas las familias, amigos, vecinos, todos los hermanos. Gracias a todos los seis de la Grande. Queremos agradecer a ustedes por la compañía que nos brindan de estar compartiendo y disfrutando de esta actividad. Queremos contarles que estaremos yéndonos a un corte para ir a degustar de los sagrados alimentos. Ya estaremos regresando, así que queremos su comprensión. Al momento que regresen los internacionales conejos, nosotros también estaremos regresando en nuestra labor de transmisión. Así que nosotros ya regresamos, nos vamos al corte a través de Radio Proyecciones La Grande Xololá. Gracias. Gracias. Gracias.